Bueno señores, estamos aquí de nuevo en la discoteca L'Opera, no estamos haciendo publicidad a nadie, simplemente para que sepáis que si veis el mismo decorado, es que estamos en el mismo lugar. Hoy estamos aquí en la presentación del nuevo álbum de Scabalacci Boy, que se titula Trayectoria Parte 2. Y os hemos traído aquí a famoso, con su sencillo, su famoso sencillo, estamos bien. ¿Hoy vamos a estar bien o qué? ¿Hoy estaremos bien? Estamos bien, sabes que es Navidad, estamos de celebración, hemos tenido un año largo con muchas cosas, hoy nos toca celebrarlo y todos tenemos que estar bien, ¿estamos bien? ¿No estás bien? Estoy de que te quete bien. Explícame famoso, ¿cómo conociste a Scabalacci? ¿Cómo llegaste a Congenia para que él llegara a estrechar esa invitación para que vengas aquí hoy? En Scabalacci nos conocemos de toda la vida. De toda la vida. Sí, hemos crecido prácticamente en la misma ciudad, nos conocemos desde así, en Mongomo. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de hacer alguna canción con él? Sí, sí, algo, hemos hecho algo en esos tiempos que íbamos empezando los dos. Sí, cuéntame un poco, me he enterado de que estás trabajando ahora con Mr. March, yo no sabía nada de eso, yo quiero saber, cuéntame eso, ¿cómo ha pasado todo eso? Sí, tú sabes que Munch, todos sabemos quién es Munch, es una persona que me está ayudando mucho, nos estamos ayudando, he aprendido mucho con él y la música, son las cosas que hace la música, nos hemos conocido por la música, estamos trabajando en música y estamos intentando. O sea, ¿puede haber un acercamiento de famoso a Tris Loba o de famoso a alguna discográfica? Pues no sé, yo solo estoy haciendo música, no sé si es que hay una discográfica. ¿Qué hay de tus negros, José Blaski y todo lo demás? ¿Qué hay de ellos, tío? Los J's están bien, los J's están bien, José Blaski está bien, yo estoy bien, estamos bien, cada uno intentando trabajar de su parte. Bueno, ya sabemos que estamos bien y esta noche estaremos muy bien, pero antes de estar muy bien queremos que nos hagas algo ahí de estar bien, ese corrito que a todos nos dejó, wow, que nos hizo descubrir lo que famoso puede llegar a hacer. Y resucité, como coño prenden en apagar el sol, loco, dime que lo que, todos saben lo que se cuece si lo mato con pasión, ¿por qué? Yeah, 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 estamos bien. ¿Y cuándo sale lo próximo de famoso? Cuéntanos, ¿cuándo sale lo próximo? Por ahora no puedo dar fechas, no puedo dar información, pero viene algo, vienen cosas, vienen cosas, vienen cosas grandísimas, tío. Aún no hemos sacado música, queda mucho por sacar, queda muchísimo por sacar. Bueno, te agradecemos que nos hayas conferido estos minutitos aquí para hablar de lo que va a ser esta noche aquí en la presentación de trayectoria parte 2, el nuevo álbum de Skabalachi, man, nigga. Ya sabéis, señores, este es famoso, iros a buscarle en todo Instagram, en las redes sociales, en su canal de YouTube y seguir su música que tiene mucho que os va a sorprender. Estamos ahí.